Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. Bueno, la oportunidad de dialogar con Jorge Torres, como casi todos los años, y llega esta fecha, próxima al 2 de abril, y uno de nuestros excombatientes como para meternos un poquito en tema, en cómo se va armando el homenaje más que merecido que van teniendo año a año, ¿no? Jorgito, ¿cómo te va? Buen día, Pablo Ferco, te saluda. Buen día, Pablo, buen día tenga toda la audiencia de Radio Patagonia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué ha sido de vos este año, todo bien? Sí, sí, gracias a Dios, este año con mucho trabajo, y bueno, el 2020, a pesar de la pandemia y la situación que tuvimos que transcurrir, también desde lo virtual se trabajó bastante, así que contento, si se puede decir, en cuanto a lo que es trabajo por balvinizar, triste por la situación que nos toca como país, por supuesto. Pero, como país, como mundo, ¿no? Pero bien, Pablo, bien, gracias a Dios, con mucho trabajo, muchas actividades, y viendo un poco los frutos de la tarea que vamos realizando, porque tenemos mucho acompañamiento también, así que estamos trabajando muy bien en cuanto a lo que es Malvinia en la provincia de Río Negro. Bien, bueno, y para vos es el día a día, a lo mejor nosotros nos enteramos ya casi de los resultados finales cuando estamos en esta fecha, terminando marzo, o el primero, o el mismísimo 2 de abril, pero para vos es en el día a día, ¿no? La charla, charla, bueno, se han dado encuentros en otros momentos con resto de excombatientes y gente que viene trabajando para con ellos a nivel nacional. Mira, Pablo, disculpame, te voy a corregir un poquito para seguir en el tema. Nosotros no nos consideramos ex, nosotros somos veteranos de guerra por Malvinas, porque aún nosotros a partir del 82 del 14 de junio tuvimos una condición distinta. A nosotros una vez finalizado el conflicto, nos quedó el legado de hablar de Malvinas y seguir trabajando por ellas, desde otros lugares, por supuesto, desde el lugar diplomático, desde el lugar de la conciencia, desde el lugar de la palabra, con distintas armas, yo siempre digo. Pero por eso decía, vos decías recién que desde el día a día, sí, por supuesto, es el día a día desde aquel 14 de junio hasta el día de hoy. 39 años de posguerra que... Pasamos por distintas situaciones, Pablo, por supuesto. El principio no fue fácil, porque cualquier ser humano que viene de un lugar de eso viene distinto, nadie duda la guerra y vuelve como fue. Así que nos costó un poco, pero estuvimos la gran suerte de poder reagruparnos, como decías vos, en agrupaciones, direcciones, centros. Y hoy, a 39 años, toda esa posguerra está dando su fruto. Ya pasó lo más grave, que era la asistencia físico-psíquica, que supimos de alguna forma ir curando, porque las heridas de la guerra son físicas y psíquicas también. Entonces, bueno, hicimos un trabajo grande en la provincia y a nivel país también. Y, bueno, hoy estamos fortalecidos en cuanto a lo que es trabajar por Malvinas. Ya esa posguerra está siendo menos dura, porque yo otra vez digo que la guerra fue dura, pero la posguerra más, porque al principio nos costó muchísimo reinsertarnos en la sociedad, porque teníamos una mirada distinta. La sociedad no nos miró como realmente tendríamos que habernos visto. Jorge, yo decía, no, 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 pero que me encanta escucharte, pero justo estabas diciendo algo que ayer hablaba un poquito yo de esta vigilia y hablaba del memorial y hablaba de esto de la falta de respeto que se da con una falta de conciencia, de no haber palpado, sentido lo que fue el conflicto bélico y enterarnos a veces un poco más del memorial, porque hay gente que hace cosas que no debe en estos elementos de homenaje, ¿no? Entonces yo decía, lo que pasa es que al regreso de aquellos que pudieron volver, como no habíamos ganado y nosotros, el mundo es exitista, porque si uno observa lo que pasó a Estados Unidos cuando vuelven de la guerra de Vietnam, es una situación bastante similar, ¿no? O sea, una falta de reconocimiento, ellos todavía no lo pudieron superar, pero en el caso nuestro llevó mucho tiempo tomar al veterano de Malvinas como tal. Y yo hacía un reconocimiento para la gestión de Néstor Kirchner, con, digo, bueno, por lo menos de todos los proyectos que estaban dando vueltos, unificó y se pudo dar un acompañamiento económico más que merecido a la tarea que habían cumplido. Y a partir de ahí, ya un mejoramiento en la calidad de vida del excombatiente, que les permitió toda esta asistencia que vos hablabas recién, pero mi punto, por lo menos, o mi pensamiento del día de ayer, fue decir, nosotros no fuimos justos con todos los que volvieron, porque no ganamos, porque somos exitistas. Y lamentablemente, el número de excombatientes que perdimos acá en el continente cuando volvieron por estos problemas psicológicos, fue superior a los que perdimos en Malvinas. Eso fue lo que dije ayer, y ahí te doy tiempo otra vez si me querés corregir para que lo hagas con gusto. Gracias, Pablo. No, muchísimas gracias por estas palabras y por este razonamiento que haces. Yo le agregaría un poco también al tema que somos exitistas, que no nos gusta ser segundos, no dejar de mirar el enemigo histórico que es de nuestro país, que es el Reino Unido, y potencias que lo acompañaron y lo acompañan actualmente. Si dejamos de ver ese enemigo, nos equivocamos, porque cuando resurge la democracia, vino un proceso de desmalvinización muy grande, que fue, digamos, direccionado desde el Reino Unido, porque si ellos dejaban que Malvinas hiciera un gran hincapié en nuestro pueblo, en nuestro país, no les convenía, porque saben la importancia que tienen nuestras islas y ellos son el enemigo histórico. Yo siempre digo, si nosotros nos ponemos a pelear y a discutir internamente, que hay que hacerlo, por supuesto, pero nos olvidamos de que el enemigo está afuera, es complicado, y lo que vos decías de conciencia, es muy difícil sembrar conciencia. Vos podés hacer una gran cosecha en el campo, pero la cosecha de la conciencia por ahí es más difícil. Lo que nos sucede diariamente en el memorial o en otros monumentos a lo largo del país es triste, es muy triste porque es herir el honor de esos soldados que dieron la vida por la patria, porque nosotros fuimos, ofrecimos la vida y volvimos, tuvimos la gran posibilidad, pero el honor y el homenaje permanente tiene que ser a ellos. Entonces ahí es donde nos duele mucho y nos cuesta, nos cuesta sembrar conciencia, y a medida que van pasando los años, quizás es un poquito más difícil. Pero por eso, nosotros tenemos el legado de hablar de Malvinas, de malvinizar, y no de la guerra, Pablo, porque la guerra es un error y un horror. También tenemos que dejar en claro que cuando nosotros estuvimos allá en Malvinas no fuimos a defender ningún sistema democrático, perdón, sistema de gobierno, como era la dictadura. Nosotros fuimos con la bandera de Belgrano y el uniforme de San Martín, porque ese fue el sentimiento que tuvimos en la gesta. Así que eso es lo que nos costó diferenciar en la posguerra. Decir Malvinas era decir dictadura y quedábamos al medio un montón de jóvenes que habíamos participado en esa gesta, que nada tuvimos que ver con los dictadores. Fuimos a defender la patria y a hacer soberanía en Malvinas. Entonces, hoy se está notando eso, y eso es lo que nos cura el alma, nos hace sentir mejor. Que ya la sociedad en este largo proceso de posguerra entendió de qué se trata. Y por eso nos valoriza a los que están en la guerra un poco más. Como vos decías, en el gobierno de Néstor Kirchner, si bien allá en el 89-90 fue el primer beneficio en el gobierno de Carlos Menem, luego Kirchner fue el que realmente puso en valor al veterano de guerra, dándole el beneficio económico que nos sirvió para reorganizarnos, para estar mejor, para curar heridas, porque lo económico no va de costado, va todo junto. Y eso nos ayudó también, por supuesto. Después vino el reconocimiento del pueblo en sí, que costó un poco, pero está quedando todo el tiempo. Bueno, pero a veces ese reconocimiento llega porque apoya al gobierno. Por eso yo digo, es cierto que Menem ya había hecho una parte, pero era una presioncita media así, como de compromiso, una cosita. Pero no teníamos nada, Pablo. No teníamos... Fueron nueve años que no tuvimos... Nada. Nada. Más que palo de la Policía Federal cuando íbamos a pedir algo. Claro, exacto. Bueno, se arrancó con algo, o sea, le damos el mérito. Pero después, quien puso en valor y que dio algo significativo, como se lo merecían, fue justamente la gestión de Kirchner. Pero a partir del gobierno también de Kirchner, hay detalles donde se da esa valorización. Entonces, a partir de ahí, viste que la comunidad medio que se deja llevar a veces por lo que hace el gobierno. Bueno, por lo menos en aquellos tiempos. Y creo que ahí fue un cambio, una vuelta de manija para todo lo que se ha vivido. Pero sobre todo porque además nosotros estamos en una comarca que tenemos a tres, cuatro, cinco referentes. A lo mejor vos me vas a ayudar, son un poquito más. Pero en Pedro, en intendentes anteriores, bueno, hay gente que ha estado en el gobierno que como vos también son veterano de Malvinas, viste, ya ahí lo corregí. Veterano de Malvinas. Está muy bien. Y que te hacen sentir el 2 de abril de una manera distinta. Yo tengo amigos, acá vos sabés, en Patagón, en el caso de Daniel Hague, Daniel Paredes, bueno, gente que también, y cuando van a dar una charla a una escuela y viene un hijo que no la vivió mío y me cuenta la forma en cómo se conmovió por lo que cuentan en sus relatos de lo que fueron aquellos tiempos, la verdad que eso es todo generación de conciencia y sobre todo, como digo yo, importante para las nuevas generaciones. Aquellos que, gracias a Dios, no tuvieron la oportunidad de padecerlo porque fue complejo de lo que estábamos acá como habitantes y ni hablar para ustedes que tuvieron que estar luchándola en Malvinas. Te cambio de tema. Hablame un poco de la vigilia que va a arrancar en el día de mañana y, por supuesto, las actividades que tienen previstas para el 2 de abril que, para colmo, nos agarra en Semana Santa con mucha gente que, bueno, se va para otro lado porque siempre participan. Hay que reconocer que los actos del 2 de abril son siempre masivos. Pero contanos qué es lo que se armó en esta vigilia y lo que se viene para el 2. Bueno, Pablo, es así. Bueno, es un análisis muy largo que hay que hacer en todo lo que vos dijiste, pero está bien. Yo me puedo quedar charlando con vos, dale, no tengo ningún problema porque, además, más que merecido el espacio, no tengo ningún tipo de apuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, te quería decir en cuanto al acompañamiento de los distintos gobiernos, es real, es real. Aquí en la provincia, desde el 2014, se puede decir, yo no tengo empacho en decir porque, mirá, que quede claro que mi única política es Malvinas. Yo siempre le digo a nuestros señores funcionarios, ustedes van a ser funcionarios por cuatro años, pero yo voy a ser veterano de guerra hasta que no esté. Así que, yo cuando tengo que agradecer alguna acción, no tengo empacho en decirlo porque no me interesan los partidos políticos, sí me interesa el apoyo a la causa. Entonces, yo tengo que reconocer que desde el 2014 a la fecha, aquí en la provincia de Río Negro, ha cambiado mucho el acompañamiento al veterano. Junto con lo económico que voy a decir, también vino brindarnos los espacios porque recuperamos, por ejemplo, una dirección provincial que está por ley y depende del Ministerio de Gobierno, pero tenemos autonomía y somos genuinos, no tenemos interferencia de la parte política para trabajar. Tenemos el Observatorio Provincial Malvinas que depende de la legislatura de la provincia, muy democrático, están todos los bloques incluidos, el presidente es el vicegobernador, pero somos siete veteranos de guerra que estamos ahí trabajando. Eso lo vamos a poner en funcionamiento pleno ahora en mayo. Tenemos oficina propia, entonces, esos son los espacios que nosotros necesitamos para hablar de Malvinas porque, como decía recién, ya la parte social y humana del veterano está relativamente cubierta, si bien hay falencias todavía, pero ahora sí tenemos las instituciones para fortalecer Malvinas. Eso es lo que yo tengo que agradecer al gobierno. El acompañamiento permanente, el acompañamiento permanente. Bueno, un poquito te cuento lo que venimos realizando en este día y lo que se va a homenajear ahora a nuestros celos. El jueves primero vamos a hacer una vigilia en el memorial, allí hay una agrupación de folclore que nos va a brindar un homenaje, vamos a permanecer a las 21 horas hasta las 0, ahí con algunos cantos folclóricos, homenajeando a los... Va a ser algo muy íntimo, muy nuestro, pero necesitamos el acompañamiento de la gente, por supuesto, que se acerque respetando distancias, respetando todo el protocolo y a las 12 cantaremos la marcha de Malvinas y el himno nacional. Luego, el viernes 2 a las 8 y media vamos a hacer una ofrenda floral acá en Perón y Casero, algo muy pequeño, digamos. La rotonda que lleva el mismo nombre, ¿no? Exacto, la rotonda y en las Malvinas que están en Casero y Perón y luego nos trasladaremos a Patagones, acompañaremos a Darío, a Ángel y a los veteranos de Patagones a las 9 y media, ahí se hace en el Boulevard Arroz el acto y a las 11 y media es el acto central aquí en Viedma, en el Memorial, perdón, en el Memorial de Malvinas, en el Cóndor, 11 y media se hace el acto. Así que bueno, queremos dentro de todo el respeto que hoy hay que tener por la situación pandémica, queremos el acompañamiento de la gente, que estén, que respetemos, que nos amontonemos. Sí, es Viernes Santo, sabemos que es un feriado largo, sabemos la necesidad de tomarse unos días que tienen, pero el que va al acto, a Malvinas, va con un sentimiento distinto y bueno, esperamos el acompañamiento de los que no pudieron viajar. Bien, no es un acto para ir a cumplir, es un acto sentido, así que no te hagas ningún tipo de problema. Bueno, Jorge, un abrazo, la verdad que como siempre digo, todos los años es lindo charlar un rato con vos y siempre el tema lo llevamos para algún otro lado, pero siempre tiene que ver con Malvinas y con el trabajo de ustedes. Hemos pasado por diferentes realidades, muchas veces el reclamo de esos espacios y hoy estamos ya en el agradecimiento de esos espacios, así que está bueno y ojalá que se siga dando de la misma manera. A mí me gusta verlos, encontrarlos en la calle como te encuentro a vos y al resto de los muchachos con una visión distinta porque como vos decías acá en Patagones, sobre todo en el caso de Darío, yo me voy a respaldar con Darío Angelito también, pero en el caso de Darío trayendo su fotocopia que pedía una gauchada a ver quién la sacaba para mostrar por dónde venían trabajando, por dónde venían luchando. Bueno, llevó mucho tiempo, llevó muchos años, muchísimos años. Es así, es así, en el trabajo de Darío que fue un trabajo de hormigas si se quiere, se ve reflejado el trabajo de la gran mayoría de los veteranos porque todo nos costó, muchísimo nos costó. Algunas veces nos escucharon, otras veces no, pero bueno, todo tiene su fruto. Yo escuché por ahí una frase muy linda que dice que hay que sembrar una cosa así, que después el fruto llega, así que bueno, para los veteranos de la guerra va llegando y no tan solo lo económico, sino que está llegando la concientización, la conciencia de lo que fue Malvinas. Así que eso es mucho más importante, muchísimo más importante porque, bueno, es el legado que nos quedó y como dijiste recién, para nosotros Malvinas es todo el año, no es el 2 de abril, nosotros somos Malvinas. Jorgito, te mando un abrazo grande en vos, el saludo para todos. Gracias Pablo, un cariño grande a tu audiencia. Hasta luego. La palabra de Jorge Torres, hombre que también conocí mucho por el deporte, por el fútbol, lo lindo, porque también parte de su vida trabajando en una institución de la ciudad de Viedma y cada vez que nos cruzamos por la plaza, pareciera que el punto de encuentro con Jorge se da en la plaza San Martín, cuando yo ando por Viedma y así nos ponemos a charlar un rato de cómo está la historia, cómo está Viedma, hablamos un poquito por supuesto de la realidad y en él el reconocimiento para muchos, algunos un poquito más expuestos y hay mucha gente que no sabe que otros integrantes de nuestra comunidad han sido parte justamente de la guerra de Malvinas, son veteranos y por ahí si no, por ejemplo mi amigo Daniel Paredes, no, él no le gusta y yo le digo pero vos lo tenés que decir Daniel, no, él no quiere, no, no, todo bien y el otro día cuando fue a dar una charla me alegré mucho porque hablando con su señora, con Alicia, me decía que no le gusta tocar mucho el tema, yo por ejemplo a veces cuento anécdotas de mi suegro, habían temas que no le gustaba tocar, él había estado en Ezeiza cuando vino Perón y que entre Lerb y Montonero se llenaron a balazos y a él no le gustaba mucho, así que el día que se ponía a charlar en alguna sobremesa era muy lindo escuchar porque realmente cuando uno escucha esas cosas escucha lo que están sintiendo, no lo que sintieron, sino lo que están sintiendo porque no terminó, no terminó, es en el día a día y es como un gran duelo, como un gran recuerdo, como un porqué, hay tanto, hay tanto que uno trata de describir en esas palabras y bueno, creo que usted lo sintió a través de Jorgito como lo puede sentir con cualquier excombatiente, no es lo mismo escucharlos en un acto cuando hay un montón de gente porque a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, uno dice, che, ustedes hablan por radio, hablen ahora, no, no, es diferente hablar por radio que hablar adelante la gente y a veces que en ese momento se pueda expresar ese sentimiento, eso que se siente y además ahí estás como representando a todo el resto y en el mano a mano en esa charla es mucho más íntimo, más personal y está bueno, a mí me encanta, me encanta escucharlo a él y a cada uno con esas viviendas, no, no, no para saber, a ver si, cómo fue el arma, no, no, pasa por lo humano, pasa por lo humano de un lado y del otro, así que bueno, recuerden, mañana por la noche a partir de las 21 vigilia en el memorial del balneario El Cóndor y lo tenemos para aquellos que tienen imagen a través de YouTube y el Face, van a ver bandas musicales que lo van a estar acompañando hasta que llegue la medianoche, a la medianoche va a estar Diego Magnin interpretando el himno nacional junto con la Marcha de Malvinas, que es hermosa la Marcha de Malvinas sin ninguna duda, y luego se dan los actos en Viedma, es en la Rotonda Malvinas que está en Caseros y Perón y aquí en Carmen de Patagona recién lo pensaba y me bloqueé, ¿es Italia o Brown? Es en el Boulevard Arroz sí, pero en Brown, no en Brown, es para allá, por eso me quedé una cuadra antes y luego después me perdí, me perdí, pero claro, está un poquito más arriba está en Brown y Boulevard Arroz como todos los años también se va a hacer justamente el homenaje más que merecido. Nos vamos a la pausa, hemos llegado ya a las 9 de la mañana, enseguida va a escuchar el VIP, ahí que lo vengo siguiendo desde atrás y ya llega, la actual temperatura 13.8, la humedad del 96%. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor.